Hablemos de la lucha olímpica porque en Telepacífico Noticias somos incluyentes. Por casualidad Carolina Castillo llegó a la Liga Vallecaucana de Lucha. Desde los 12 años cambió la gimnasia por el contacto fuerte y decisivo. Me vine recorriendo por todo el coliseo del pueblo con mi hermana y otros sobrinos hace mucho rato. Entonces llegamos aquí al coliseo de lucha, vimos todo un entrenamiento de lucha y cuando se terminó el entrenamiento hablamos con el entrenador de ese tiempo. Con la lucha se ha enfrentado a muchos contrincantes, pero hoy es la campeona de esta modalidad. Su más reciente triunfo fue en Medellín 2018. Obtuvimos el primer lugar a nivel nacional, en el campeonato nacional, no solamente yo, sino que otros de mis compañeros también obtuvieron el primer lugar. A sus 28 años planea seguir manteniendo su nivel. Carolina considera que la disciplina es el pilar fundamental para progresar. He tenido la bendición y la oportunidad de estar en dos Juegos Olímpicos, en Londres 2012, Brasil 2016. Soy campeona Panamericana, campeona de Juegos Centroamericana, campeona Suramericana. Su gran orgullo es representar al Valle del Cauca vistiendo su uniforme con los colores de Colombia.